Noticias de ANSES para todos. Desde el miércoles empieza a cobrarse la Asignación Universal por Embarazo, AUE, que se suma al calendario de pagos de marzo junto con la Asignación Universal por Hijo, AUH, de ANSES. El organismo previsional administró también para esta jornada el cobro de la tarjeta alimentar para titulares de AUH, en el marco del Plan Argentina contra el Hambre del Ministerio de Desarrollo Social. El monto alcanza hasta 12.000 pesos. La ANSES empezó a abonar el miércoles el complemento del salario familiar para las asignaciones familiares, SUAF, y las jubilaciones y pensiones para aquellas personas con ingresos inferiores a 36.676 pesos, según la terminación del DNI detallado más abajo. Beneficiarios del PAMI que cobren la jubilación mínima y cumplan con ciertos requisitos podrán acceder al programa alimentario de hasta 3.000 pesos que se paga en la misma fecha y se deposita en la misma cuenta que la prestación mensual. Con las inscripciones abiertas para anotarse las nuevas becas Progresar del Ministerio de Educación, el programa entregará este miércoles el pago mensual a titulares que tengan entre 16 y 24 años. Por su parte, desde la Secretaría de Energía continúan con la asistencia del programa Hogar para quienes no tienen su vivienda conectada a la red de gas natural. También se entregará la asignación de pago único, APU de ANSES, por matrimonio, adopción y nacimiento, así como la asignación familiar de PNC, ambas hasta el 11 de abril. Fecha de cobro tarjeta alimentar para AUH Este jueves recibirán la acreditación de la tarjeta alimentaria sin plástico las personas beneficiarias de AUH con documento finalizado en 1. ¿Cuándo se paga el programa alimentario de PAMI para jubilados? El jueves cobrarán la asistencia económica a quienes tengan jubilaciones y pensiones para ingresos menores a 36.676 pesos y documento terminado en 1. Titulares de las asignaciones de pago único, APU, recibirán desde el 10 de marzo y hasta el 11 de abril su monto correspondiente al tercer mes del año para todas las terminaciones del DNI. Asignaciones familiares de pensiones no contributivas Hasta el 11 de abril para todas las terminaciones del DNI, los titulares de las asignaciones familiares de PNC recibirán su monto correspondiente a febrero. Programa Hogar ANSES y la Secretaría de Energía pagan un plus a quienes no tienen la conexión a la red de gas natural en sus hogares. El jueves lo reciben las personas con documento finalizado en 1. Becas Progresar del Ministerio de Educación El programa Progresar, que tiene las inscripciones abiertas, abonará mañana el haber de marzo para titulares de entre 16 y 24 años con DNI terminado en 0 y 1. Repro 2 El jueves se abona el pago a las y los beneficiarios del programa de recuperación productiva 2, Repro 2, de la AFIP, para dar alivio económico a las compañías y al personal afectado por la caída de la actividad. Mira el siguiente video que es muy importante, compartilo. Gracias.